¿Qué es el bloqueo criminal a Cuba? Siguiendo con el tema que quiero compartir con ustedes hoy, que es el bloqueo criminal a Cuba. Uno puede tener diferencias con los vecinos, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias políticas, diferencias económicas, deportivas, pero eso no es causa para caerle a piedras al vecino, eso no puede ser motivo para disparar contra el vecino, eso no puede ser una razón para bloquear el paso del vecino hacia otros lugares o impedirle a otras personas que lleguen a la casa del vecino. A sólo 90 millas de distancia entre Cuba y los Estados Unidos, hay un país imperial que le cierra el paso a la soberanía de la República de Cuba, le cierra el paso a la República de Cuba por el hecho de que el gobierno que allí se instaló le dijo no, en este país se respeta la soberanía. Expresión tan hermosa que ha habido en la conquista intelectual de la humanidad cuando se habla del derecho de los pueblos a escoger el gobierno que se merece. Para bien o para mal es un asunto de ese pueblo. Si el pueblo cubano escogió un gobierno bajo la dirección de un grupo guerrillero que derrotó militar y políticamente a una dictadura avalada por los Estados Unidos, sabiendo que en aquel entonces, antes del 59, Cuba era el garito, es decir, era el centro de los prostíbulos en el Caribe y venían todos los norteamericanos ricos, millonarios, artistas a la República de Cuba a divertirse porque era un casino, un casino de cantidades infinitas de dinero circulando por las noches, un casino donde se hacía todo tipo de tráfico de estupefacientes, un casino convertido en país. Cuando llega la revolución cubana se da una transformación y es cuando los Estados Unidos intervienen militarmente en abril del 61 a través de cubanos disidentes, mercenarios. Entonces, cuando se da este bloqueo, es la decisión unilateral de los Estados Unidos para impedir que este pequeño país del Caribe y valiente país del Caribe escogiera el gobierno, asumiera el gobierno que ellos han decidido tener por el tiempo que el pueblo cubano lo decida. Entonces, si ese derecho se lo abroga a una nación sin ninguna justificación legal, es desgraciado entonces que la comunidad internacional, que es utilizada como una retórica política cada vez que hay un evento trascendental en el planeta, se opone o lo favorece. Más de 13 presidentes norteamericanos han pasado por la Casa Blanca y le han dado continuidad a este bloqueo. Un bloqueo que le impide colocar productos en el exterior, un bloqueo que impide la traída de medicamentos, un bloqueo que impide que empresarios de otros países vayan a invertir en ese pequeño país del Caribe, la Antilla Mayor, como se le llama también. Bien, se justifica a estas alturas, cuando ya el mundo ha girado hacia nuevas formas de gobierno, se justifica que un país poderoso de más de 300 millones de habitantes le ponga un garrote a un país de 12 millones de habitantes aproximadamente. No se justifica. Pero ese bloqueo, que a pesar de las adversidades, a pesar de lo cruel que ha sido más todavía cuando se derrumba la Unión de República Socialista Soviética y pasan por lo que llamaron ellos el periodo especial que fue durísimo para este noble pueblo, sin embargo todavía este gobierno cubano no cede. Y yo lo digo con absoluta libertad de pensamiento. No se trata de estar a favor o en contra de Cuba, porque los Estados Unidos lo dicen internacionalmente y porque por todos lados nos encontramos que la acusación contra Cuba es porque es un gobierno comunista, haciendo la advertencia que según los propios marxistas, leninistas, no hay un gobierno en el mundo, no ha habido nunca un gobierno comunista, sino un gobierno con tendencia socialista hacia un modelo de sociedad comunista. Pero eso es un problema de ese pueblo, así como hay pueblos en este momento gobernados por religiosos, el caso de Afganistán, el caso de Irán, en el Medio Oriente el Corán es el libro sagrado y sobre ese libro sagrado se hacen gobiernos, en India hay una cultura religiosa prolífica y son visiones cosmogónicas que son propias de su historia, de sus ancestros. Entonces, ¿vale realmente aceptar que un país pueda decidir qué gobierno escoge un pueblo o no? No, ya no estamos en ese momento de la historia donde lamentablemente el pequeño quedaba dominado por el grande. No estamos en la época feudal, no estamos en la época esclavista, no estamos en la época donde alguien se cree el César, se cree el poderoso, el que puede determinar, como lo hicieron los gran César en Europa, o los imperios franceses, ingleses, españoles, italianos, que hoy venidos en desgracia y solamente son naciones, aun cuando tienen presencia en algunos países del Caribe, en las islas del Caribe que están todavía el gobierno holandés tiene cierta influencia, o en el caso de África, hoy se habla de la democracia, hoy se habla de la autodeterminación, hoy se habla de la libertad de los pueblos a escoger sus gobiernos, sin embargo los Estados Unidos hace caso omiso. Ya en las últimas sesiones de las Naciones Unidas, desde el 2000 hacia acá, ha habido expresiones de rechazo masivo, votos, han votado más de una vez, han subido las votaciones a favor de eliminar el bloqueo. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos frente a esa votación masiva? Estados Unidos conjuntamente con Israel, con las islas Marshall y Mauritania, han votado de 193 participantes, países protagonistas de las Naciones Unidas, inscritos en esta organización, solamente cuatro se oponen, y los demás votan a favor de eliminar el bloqueo, y Estados Unidos no hace caso. Pero entonces, cuando vienen al caso de Venezuela, tenemos que nosotros aceptar lo que dice Estados Unidos, aun cuando ellos violan las decisiones de las Naciones Unidas, es una contradicción, es una manipulación de los mensajes, es una manipulación de los medios, es crear una cultura de dominación admitida, debemos admitir entonces que somos sirvientes de los Estados Unidos, y eso no, eso no puede ser. Por eso quería hablar de ese tema, porque hay recientes hechos en Cuba, ha habido disturbios, marchas, protestas, ¿verdad? que dicen mucho de la situación interna, no solo desde el punto de vista económico, que es muy difícil, sino también desde el punto de vista político, porque hay corrupción dentro del gobierno cubano, llaman la nueva burocracia burguesa, un grupo de funcionarios que tienen acceso al presupuesto, que tienen acceso a otorgar créditos, y de ese acceso se crean mafias internas, la corrupción, el Vaticano que se supone es el país que tiene todos los pecados, tienen el resto de los países, mientras ellos son los más puros que hay, sin embargo, ya ustedes saben lo que pasó en el Vaticano, con el caso del Banco Ambrosiano, con el caso de la pederastía, la pedofilia, el caso de Cuba, llama mucho la atención por el valor y el coraje de ese pueblo de no aceptar la presencia norteamericana en las condiciones en que ellos quieren, ingresen a Cuba y negocien con los cubanos, pero no ingresen a Cuba para arrancar la cabeza al gobierno cubano, independiente y repito, no es una cuestión de apoyar o negar un gobierno, ese es un asunto de los cubanos como es de los colombianos que acaba de ser, escoger un hombre de izquierda, o como sucedió en Bolivia, donde escogieron a un indígena aymarán como presidente de ese país, cada país se escoge, acaban de ser electo presidente un árabe, un palestino salvadoreño, en fin, tenemos que saber que la independencia de los pueblos es un derecho sagrado, inalienable, irrenunciable e irreductible, por eso el respaldo al pueblo cubano, el llamar la atención al resto del continente de que no podemos permitir que los Estados Unidos sigan dominando nuestro futuro. Vamos con unos compromisos y seguimos en este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!